Música Mi nombre es Luisa Payán, soy ingeniera industrial y trabajó como asistente de investigación en el proyecto de la Liga del Agua con la Universidad de los Andes. El proyecto de gestión eficiente del recurso hídrico nace de un proyecto piloto que llevó a cabo la Universidad de los Andes y la corporación universitaria Minuto de Dios en Huasca con unos colegios. Entonces lo que busca como tal el proyecto de gestión eficiente es promover el uso responsable del agua en diferentes municipios de la región. Específicamente trabajamos en el Guabio y dos municipios de Sabana Centro. ¿Por qué es gestión comunitaria? Porque la idea es que los estudiantes, que son la población con la que trabajamos, estudiantes entre 14 y 18 años, se den cuenta de que el recurso hídrico es una cosa que es de todos y para todos y que es su adecuada gestión, depende la vida de todos los demás. Y cuando hablamos de la gestión del recurso hídrico, se tiende a pensar que es una cuestión de simplemente voy a cerrar la llave y voy a ahorrar para mí. Pero es algo mucho más grande que eso. Y eso es lo que capta el proyecto de la Liga del Agua. Es entender que el agua empodera, que es darnos cuenta que es nuestro y que lo tenemos que cuidar por nosotros y por los demás. Es construir este sentido de comunidad y de que no voy a tomar decisiones solo por mí, sino porque de esas decisiones que yo tomo dependen las generaciones futuras. El proyecto se divide en dos etapas. La primera etapa es la etapa de competencia por el ahorro. En esta etapa de competencia por el ahorro, lo que se hizo fue realizar reportes con mensajes de texto sobre el consumo que tenía cada estudiante en el contador de su casa. Esto se subía a la plataforma y en la plataforma los estudiantes podían hacer una revisión de su consumo, de si ya este disminuía o aumentaba o disminuía. Y también pueden responder trivia sobre el agua. Estas trivias son preguntas que tienen un cierto nivel de dificultad para incentivar a los estudiantes a que ellos investiguen y aprendan más sobre el tema. En la segunda etapa, trató de una competencia por la tecnología. Esta competencia por la tecnología consistía en que ellos debían diseñar prototipos de ahorro de agua, cada uno en sus colegios. Entonces, cada profesor decidía cómo hacía la pedagogía en su clase, porque trabajamos con profesores de filosofía, de química, de física, y ellos iban desarrollando con los estudiantes los prototipos. De esta segunda fase del proyecto, que fue la competencia por la tecnología, salieron unos prototipos, específicamente uno de cada colegio, que se presentaron en una feria universitaria en la Universidad de los Andes. Esta es una feria que se hace con estudiantes de ingeniería de primer semestre y los estudiantes participantes en la Liga del Agua fueron invitados a presentar sus prototipos allá. Es algo que ellos viven en sus contextos, que ellos sacaron la idea de lo que viven en sus casas y con esto ellos se dan cuenta que tienen las herramientas para generar soluciones reales e implementarlas en sus hogares. La plataforma de la Liga del Agua consiste en un sitio web donde los agentes, que son los estudiantes que participan en el proyecto, pueden ingresar a hacer un seguimiento de su consumo de agua y también a responder trivias, que son preguntas específicas sobre el agua con diferentes enfoques, entonces hacia de dónde viene el agua, cómo se debe utilizar, por qué se contamina, qué ríos están contaminados y qué se puede hacer al respecto. Estas son preguntas tipo ABC, que lo que hacen es incentivar en ellos la investigación. Entonces, para poder responder las preguntas, ellos deben salirse de la plataforma, buscar y volver para responder las preguntas. Con responder las preguntas y enviar los reportes de textos, los reportes de su contador, los estudiantes acumulan puntos y con estos puntos ellos pueden o bien participar en las actividades que realizamos por fuera de las aulas, que son actividades en las que participan varios de los colegios, o realizar recargas para su celular. Me llamo Mónica Valderrama Fonseca. Trabajo en el colegio, en la institución educativa departamental Pablo VI de Sofó. La importancia del proyecto es que en este planeta necesitamos el agua. Sin agua, pues como muchos estudiantes lo dicen, no hay vida, no habría sueño. Entonces necesitamos mantener el agua. Yo soy conocimiento, yo soy territorio CAR. No hay vida, no hay vida, no hay vida, no hay vida. Te digo yo, es un poco más, no hay vida. No hay vida, no hay vida. Entonces necesitamos ver la palabra. Gracias.